Si estás viendo este vídeo, muy probablemente sea porque eres astrofotógrafo. Y si eres astrofotógrafo, muy probablemente uses PixInsight. Y si usas PixInsight, muy probablemente también tengas las herramientas de Russell Cromann de RC Astro. Sí, los típicos Blur Exterminator, Star Exterminator, Noise Exterminator... Y si no los tienes aún, no sé a qué esperas. Es de las mejores inversiones que puedes hacer hoy día para mejorar tus astrofotografías. Pues bien, todos sabemos que aplicar un proceso de estos, sobre todo Blur y Star Exterminator, tienen su tiempo. Dependiendo de la capacidad de tu computadora, tardarán más o tardarán menos. Yo no considero que tenga una computadora vieja ni lenta. Y entre que aplico un proceso y otro, me podría preparar el desayuno porque está un buen rato. En mi ordenador de sobremesa, tengo una tarjeta gráfica AMD. Pero recientemente he adquirido un ordenador portátil con una tarjeta Nvidia RTX 3060. Y si tenemos una tarjeta gráfica Nvidia, tenemos una opción para que literalmente esos procesos vuelen y se hagan solo en 30 segundos. Había oído hablar de ello, pero soy un inútil en temas informáticos y me da mucho respeto tocar cualquier configuración del ordenador. Pero si yo lo he podido hacer la primera y me ha funcionado, es que todos lo podéis hacer sin problema. Así que vengo a compartiros esta opción y a mostraros la diferencia del antes y el después aplicando Blur Exterminator y Star Exterminator. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. En la descripción del vídeo tenéis el enlace con los pasos a seguir, paso a paso y sin pérdida. Ya os digo que si lo he podido hacer yo, cualquiera tiene que poder. Básicamente es actualizar los drivers de la tarjeta y comprobar que sea compatible. Pero si tu tarjeta es posterior a la serie GTX 900, debería funcionar. Después de descargar los archivos que tendremos en los enlaces, instalar CUDA y cambiar ciertos archivos dentro de las carpetas, no necesitaremos hacer nada más. Simplemente notaremos que los procesos de PixInsight ahora van a otra velocidad. Y como prueba tenéis el siguiente vídeo. En primer lugar he pasado el Blur Exterminator a una imagen realizada con la ASI 2600 MC Duo, por lo que no es una imagen precisamente pequeña. Además, tengo funcionando el programa para grabar la pantalla que supongo que algo también ralentizará el proceso. Y el resultado, antes de instalar CUDA, ha sido 3 minutos 19 segundos. Después he realizado lo mismo con Star Exterminator con un resultado de 5 minutos 52 segundos. Casi 6 minutos. Pues bien, una vez he tenido CUDA instalados los procesos, funcionan así. No, no estoy acelerando la grabación, es a velocidad real. Consiguiendo, en las mismas condiciones que antes, un tiempo de proceso de tan solo 35 segundos Blur Exterminator. Mientras que Star Exterminator, como también podéis ver, conseguimos un tiempo de 32 segundos. ¡Suscríbete al canal! Así que, sobre todo, si utilizáis cámaras monocromáticas y tenéis que utilizar esos procesos varias veces o por cada canal, o si trabajáis con cámara color pero os gusta trabajar los canales por separado como es mi caso, esta herramienta os va a ahorrar un tiempo muy valuoso. Solo os digo que ya he preguntado a mi informático de confianza para poder cambiar la tarjeta AMD del sobremesa por una envidia. Pues procesar imágenes con el portátil no lo considero ni lo más óptimo ni lo más práctico. Pues bien, espero que este vídeo os haya parecido útil y si tenéis una tarjeta gráfica Nvidia compatible, no dejéis pasar la oportunidad porque vale mucho la pena. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.